Eres la rosa, tú la verdadera Aunque la verdadera rosa es rosa Más la rosa sin ti, rosa no fuera Sin otra flor cualquiera, menos rosa Más a negar quieres la rosa, rosa No importa pues la rosa verdadera Dice que entre las dos tú eres la rosa Y que ella es una rosa de chivera ¿En qué quedamos pues quién es la rosa? Por juez al corazón poner quisiera Pero mi corazón también es rosa De modo que es posible que me muera ¿En qué quedamos pues quién es la rosa? Por juez al corazón poner quisiera Pero mi corazón también es rosa De modo que es posible que me muera 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 De modo que es posible que me muera